Muy buenos días para todos, hemos llegado hasta la autopista sur con calle octava en donde un accidente se protagonizó hace unos 10 minutos en donde este vehículo particular lamentablemente perdió el control y se volcó, chocando violentamente con una motocicleta en la cual iba pues un centella que resultó gravemente herido. En estos momentos vemos como los oficiales de tránsito pues realizan la diligencia pues de levantamiento de los dos vehículos mientras el motociclista es atendido en esa ambulancia. Según lo que manifiestan los testigos, uno de los dos, ya sea el conductor del vehículo particular o el de la motocicleta, pues evadió la luz roja del semáforo chocando violentamente entre sí. Los bomberos, la policía de tránsito, policía de vigilancia y ambulancias en estos momentos hacen presencia en el sector pues precisamente para tratar de controlar la emergencia que se presentó aquí a esto de la medianoche.